Si le cuento que una requisa se realizó este martes en la Granja Penal Canadá durante las acciones, se detectó información que podría estar relacionada a casos de exorcio. La Policía Nacional Civil, en coordinación con el Sistema Penitenciario, Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, realizaron esta mañana una requisa en el interior de la Granja Penal Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla. Esto, como parte de los operativos de seguridad de fin de año. En efecto, este operativo inicia a las 7 de la mañana, culmina a las 13 horas, con un total de 405 envoltorios conteniendo marihuana, 3 teléfonos móviles, 40 armas, punzocortantes, hechizas e información varia. Al hablar de información varia, puede ser cualquier documento o información estampada, en los mismos que puede ser vital para una investigación por parte del MP, por ello únicamente se coteja como información varia haciendo la entrega a las autoridades correspondientes. Este operativo es parte de los planes de presión para fin de año y obviamente puede darse en cualquier momento, en cualquier centro carcelario, a nivel nacional. Se presume que las hojas localizadas en el interior de las celdas de reclusos en la Granja Penal Canadá corresponden a listados de nombres de personas que están siendo extorsionadas por los presuntos pandilleros, lo que será investigado por el Ministerio Público. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.